Hola friends, soy Fa. Para los que están fuera de México, que este mensaje es igual de importante para la gente que está en México y los que están fuera. En México estamos pasando por algo muy difícil, que fueron dos sismos muy fuertes, uno el 7 de septiembre y uno el día 19. El del 7 de septiembre impactó principalmente a Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, que son estados del sur del país, y fue de 8.2 en la escala Richter. Y el del 19 de septiembre, que fue de 7.1 en la escala Richter, impactó principalmente a la Ciudad de México, a Puebla y a Morelos, pero también a otros estados como Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. La combinación de estos dos sismos han dejado secuelas terribles para todo el país, no solo para los estados que lo han vivido. Yo, por si lo preguntan, en Monterrey y en el norte estamos muy bien, no nos pasó absolutamente nada, solo que nos sentimos tristes y preocupados y queremos ayudar como podamos. Todos los daños que ha habido se reportan alrededor de más de 5.000 escuelas que fueron dañadas de un poquito a que están destruidas. Y todo el país han sido muestras de cariño muy bonitas y nos hemos agarrado de la mano y abrazado con toda la distancia. Y estoy orgullosa de nosotros y estoy muy orgullosa de ustedes, los que han estado apoyando y haciendo los centros de acopio, no solo yendo a donar, sino formando los suyos y hasta ir a quitar piedras. Todo eso es muy valioso, pero a veces no sabemos cómo podemos ayudar de la manera que se necesita. Esa es la labor que les vengo como a platicar, qué podemos hacer, no solo los que estamos aquí en el país, sino ustedes también que se encuentran fuera, si quieren ayudar de alguna forma, si pueden ayudar de alguna forma. Lo más seguro para que ya sea si son víveres, si son sus donativos, lleguen, es la Cruz Roja Mexicana. Es la manera en que seguro van a encontrar a dónde llevarlo, quién lo necesita y qué es lo que necesitan. En momentos como este tenemos que ponernos bien astutos para saber cómo es la manera más efectiva de que podamos ayudar y apoyar. Y la verdad es que si ustedes no son del país y aún así tienen esas ganas y quieren apoyar y tal, todos estamos eternamente agradecidos de cualquier forma que puedan apoyar. Ahorita lo que más se necesita, no solo la Cruz Roja, sino asociaciones que también están intentando hacer lo mejor que pueden para ayudar, es obtener los recursos, recursos para poder abastecer los vehículos que están moviendo todos estos alimentos y ropa y productos higiénicos. En muchos casos es difícil ayudar y hacer llegar las cosas a otras partes del país. A lo mejor hay un montón de cosas ahorita reunidas en la Ciudad de México, pero también están Puebla y Morelos terriblemente afectados. ¿Y cómo se obtienen estos recursos? Por donativos. Lo que podemos dar, si es un peso, si son cinco pesos, de poquito en poquito de veras es increíble lo que podemos ayudar. ¿Y qué hace la Cruz Roja en estos momentos? Esto creo que es bien importante porque yo siempre he tenido la idea de decir la Cruz Roja y pienso en las ambulancias, pero les quiero decir tal cual, tengo aquí un listado de algunas de las cosas que hacen en situaciones como estas. Labor de rescate, servicios médicos de urgencia, asistencia social, servicios de acopio y distribución de ayuda. Solo en la Ciudad de México cuentan con más de 140 ambulancias y 30 unidades de rescate y más de 500 paramédicos. No me puedo ni imaginar lo que se necesita para que todo esto, pero nada más pensar en la gasolina de esas ambulancias son las cositas que no tenemos en cuenta, que no pensamos que es la forma en que podemos ayudar y muchas veces desconocemos cómo ayudar. Y es aquí cuando los donativos son los que funcionan mejor para las comunidades, porque no todas van a tener las mismas necesidades o no con la misma prioridad. Aquí les van algunas maneras concisas de ayudar, se las voy a enlistar. Número uno, donativos en efectivo. ¿Para qué? Para poder destinar los fondos a donde más se necesita, que es lo que les estaba diciendo ahorita, para poder pagar por los rescates incluso en otros estados. Número dos, los donativos en especie. No les estoy diciendo que no donemos con cosas, con comida y tal, pero hay que informarnos qué se necesita y más importante que eso, que no se necesita, que ya hay suficiente. Al momento lo que más se necesita es material de curación y collarines de todas las tallas, material de limpieza e higiene personal también para bebés, alimentos enlatados no perecederos, esto es súper importante. La Cruz Roja funciona todo el año, no es solamente estamos en una situación de estas y es emergencia y ayúdenos ahorita. Esto es porque se necesita más ayuda de la que ya reciben en el año y tratan de otorgar en el año también. Entonces es importante eso, que se mantengan al tanto, que se lo sigan en sus redes. También pueden volverse voluntarios, que hay un par de requisitos, pero nada muy grave o especializado. Entonces hay lugar para todos, solo está que vayan, que llenen su solicitud, lleven unos papeles. Todo esto lo pueden encontrar en la página de la Cruz Roja también. Y también algo bien importante, no puedo expresar qué tan importante es esto. No esparcir rumores. Los sismos no se pueden prevenir. Un montón de gente está creyendo en lo que dicen, de que va a haber otro sismo y está nada más metiendo terror en las personas. Y no es así. Hay que mantenernos con calma, hay que agarrarnos de la mano, abrazarnos fuerte. Y en el mismo tema, mantenerse informado de los canales confiables. Seguir las cuentas, que sabemos que es información verdadera. Muchas veces queremos ayudar diciendo, compartiendo noticias y fotos, que alguien está buscando otra persona, o que hubo un derrumbe aquí, o tal cosa. Y tenemos que revisar que sí sea cierto, porque tristemente algunas veces no lo es. Para todos ustedes que se encuentran en las zonas afectadas, es muy importante que tengan un kit de emergencia preparado. Y atender las indicaciones de las autoridades. Es muy importante. Hacer las cosas con la mayor calma que podamos, con mucha fe, con mucha esperanza. Y con solidaridad a los otros. ¿Dónde pueden ayudar? Hay varias páginas donde lo pueden hacer. No solo tienen que ir al banco. Pueden entrar en cruzrojadonaciones.org o cruzrojamexicana.org.mx También está la de Paypal. Pueden entrar a paypal.me slash cruzrojamexicana. Pero si prefieren hacer sus donaciones en una cuenta bancaria, aquí les dejo algunas. Por último, que esto creo que es algo súper útil, en especial si están fuera del país. Amazon abrió una wishlist con la Cruz Roja. Entonces, ahí tienen un listado de las cosas que más se necesitan. No solo qué cosas, sino en cantidades. Queremos ayudar y queremos que la gente coma y que esté abrigada y demás. Pero hay muchas cosas que no pensamos. Como que hay muchos lugares sin luz todavía. Y hay muchos lugares donde la gente está afuera tratando de rescatar personas que siguen atrapados. Si no hay herramientas o no hay lonas para cubrirlos de la lluvia. Si no está en sus posibilidades, que lo comprendo perfectamente, si no pueden hacer una donación. No les cuesta nada correr la voz. Pueden correrlo en Facebook o en Twitter. Aquí les dejo las cuentas que pueden arrobar. También pueden ver el canal de la Cruz Roja en YouTube. Para saber no solo cómo funciona, sino cómo seguir ayudando y apoyando. Han sido un par de días muy difíciles. Ayer específicamente creo que todo el país estaba en shock tratando de asimilar. Y más porque aún no se sabía qué tan grave había sido. Y hoy todos despertamos a un día muy difícil. Estamos tristes y hemos estado llorando todo el día. Y cualquier cosa nos está haciendo llorar cualquier noticia. Pero también estamos muy orgullosos de que nos sabemos agarrar de la mano. Y no sabemos querer y sabemos cuándo nos necesitamos. No solo con lo que hemos hecho, lo que yo veo que están haciendo mis amigos en el mismo internet y los demás booktubers y youtubers y demás. No solo eso, sino estoy muy conmovida que el resto del mundo también ha entrado a ayudar. Me hace sentir realmente como que pertenecemos a un solo lugar. Que tenemos estas líneas que nos dividen y tenemos nuestros países y nuestras reglas diferentes. Y lo repito, y es que así se siente. Cómo nos sabemos abrazar y agarrar de la mano. Porque toda ayuda es valiosa. Los recursos van a donde más se necesita. Y desde empresarios como Mark Zuckerberg donando dinero a las asociaciones. Hasta los señorcitos que llevan sus lonches para ayudar. Hasta los perritos. Hasta los perritos que están sacando gente. Estamos orgullosos. Y vamos a seguir ayudando no solo entre nosotros y a México, sino a las demás naciones si necesitan. No hay que cansarnos, hay que seguir ayudándonos y apoyando a como podamos. Si es donando algo, si es compartiendo información. Y como dice nuestro himno nacional, por si no lo saben, un soldado en cada hijo te dio. Y eso es lo que estamos teniendo ahorita. Estamos llenos de soldados de la paz. Estamos ahorita realmente haciendo lo mejor que podemos. Aquí les dejo unos hashtags para que sigan informados. Para que sigan compartiendo información comprobada. De fuentes buenas que encuentran por ahí. Recuerden que en los estados afectados las clases siguen suspendidas hasta el nuevo aviso. Y si están en estos lugares afectados, y sé, yo sé, porque tengo amigos allá con los que me estoy escribiendo. Y me están diciendo que quieren salir a las calles y ayudar, hacer lo mejor que pueden. Sí, pero por favor también tengan cuidado. Sigamos las indicaciones de las autoridades. Es muy importante. Y los amo mucho. Estoy muy contenta que estén bien. Y a las personas que han sufrido pérdidas, no solo materiales, sino familiares. Lo siento mucho, de verdad. Tienen mi más profundo pésame. Y espero pronto vernos para yo personalmente darles el abrazo. Y ya. Bye.